Tenías que aparecer Tenía que suceder Amarte sin hacer pregunta alguna Y después sin desentir Tanto amor me dijeras adiós Y te fueras así Después de todo lo que hice Para estar junto a ti ¿Por qué dejaste que te amara Como nunca había amado? ¿Por qué dejaste que durmiera En tus brazos enredado? ¿Por qué dejaste que te hiciera El amor a mi manera? ¿Por qué dijiste que dijera Que te había encontrado? ¿Por qué jugar de esta manera Si yo estaba ilusionado? ¿Por qué dejaste que pasara? ¿Por qué dejaste que te amara? Como nunca había amado Como nunca había amado ¿Por qué no me corriste de tu vida Cuando miraste mis ojos Y me sentiste enamorado? Si me hubieras despertado De este sueño Yo, yo, yo me había alejado Por qué dejaste que te amara Como nunca había amado Por qué dejaste que durmiera En tus brazos enredado ¿Por qué dejaste que te hiciera El amor a mi manera? ¿Por qué dijiste que dijera Que te había encontrado? ¿Por qué jugar de esta manera Si yo estaba ilusionado? ¿Por qué dejaste que pasara? ¿Por qué dejaste que te amara? Como nunca había amado Como nunca había amado ¿Por qué no me corriste de tu vida Cuando miraste mis ojos Y me sentiste enamorado? Si me hubieras despertado De este sueño Yo, yo, yo me había alejado Yo, 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 yo BO No puccan Me hubieras despertado Gracias.